Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar a Juan Luis Rivero, consejero delegado de Azucarera, por supuesto al alcalde de La Bañeza, a nuestra delegada territorial, también a los representantes del Comité de Empresa de Azucarera, a todos y cada uno de los trabajadores y muy especialmente también a todos ustedes los medios de comunicación que se dan cita en esta mañana, en la cual esta fábrica de La Bañeza inicia la recogida de lo que es el cierre de la campaña remolachera en nuestra comunidad autónoma. Significar, en primer lugar, que se han sembrado más de 20.500 hectáreas de remolacha, lo que supone un incremento de 3,7 sobre lo que se sembró en la campaña anterior. Estamos hablando de una previsión de recogida de remolacha en torno a los 2,4 millones de toneladas, ante lo que es, sin lugar a dudas, una buena campaña remolachera. Yo quiero agradecer a Azucarera el trabajo que viene realizando en el conjunto de plantas que tiene a lo largo y ancho de la comunidad, Miranda, Toro y, por supuesto, aquí La Bañeza. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un cultivo muy importante en lo que es la agricultura, el sector agrario de nuestra comunidad autónoma. Al fin y a la postre, nosotros estamos monturando en nuestra comunidad el 85% de la monturación que se hace en este país. Por tanto, si somos algo es eso, ser remolacha. Por ello, desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y también los distintos grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, hemos seguido una negociación importante y de firmeza dentro de lo que es el conjunto de la negociación de la PAC en aras a defender y mantener los mismos importes que viene recibiendo este cultivo en la PAC actualmente vigente. Podemos decir, sin lugar a dudas, que hemos conseguido el mantenimiento de las ayudas en porcentajes muy similares a los que actualmente están disfrutando nuestros remolacheros, tanto en el pago directo como en el nuevo pago redistributivo, en el cual incluso se podrán ver beneficiados, se mantiene el conjunto de ayudas. Destacar también las ayudas asociadas que se mantienen tal como actualmente están. Y, por supuesto, desde la comunidad autónoma mantenemos la priorización en lo que es el segundo pilar en todo lo que tiene que ver con las ayudas agroambientales. Y, además, tengo que señalar que en la nueva arquitectura de la PAC, sin lugar a dudas, todos los temas medioambientales juegan un factor relevante y fundamental. Y, precisamente, el instrumento por antonomasia más novedoso es el de los ecoesquemas y los ecoesquemas recogen una práctica, como es la rotación de cultivos, que se aviene muy bien con el sector de la remolacha. Por tanto, podemos concluir que este cultivo, el cultivo de la remolacha, va a seguir disfrutando de las mismas ayudas en la nueva PAC y, además, no le va a generar a nuestros agricultores, a nuestros remolacheros, ningún tipo de trastorno, porque ellos vienen, dada la agronomía que tiene el cultivo de la remolacha, vienen familiarizándose, precisamente, con este ecoesquema, como es el de la rotación de cultivo. Por todo ello, significar que estamos ante una campaña importante remolachera, estamos ante un cultivo que, aparte de ser un cultivo propio de Castilla y de León, es un cultivo que se aviene bien con todo lo que tiene que ver la incorporación de jóvenes, con las prácticas, desde un punto de vista medioambientales, que en el momento actual viene imponiendo. Piensen ustedes que hemos realizado un estudio desde el Itacil, en colaboración también con Azucarera, y, sin lugar a dudas, si hay un cultivo que es sumidero de carbono y que, por tanto, se aviene bien con lo que tiene que ser la agricultura del futuro, es, precisamente, la de la remolacha. Por ello, yo le auguro a la remolacha y a las fábricas que proceden a su transformación importantes éxitos en el futuro. No olviden que la rentabilidad, el rendimiento, mejor dicho, el rendimiento de la remolacha es de los mayores de Europa y, por tanto, nuestros remolacheros van a seguir dando lo mejor y luchando para conseguir que este cultivo tan social en Castilla y León lo siga siendo. No sé si quieren hacernos alguna pregunta, tanto al consejero delegado, al alcalde, a quien les habla. Pues muchas gracias y buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.